¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a su canal Yadel y Merlin. El día de hoy nos encontramos al aire libre y ¿qué creen? Vamos a trabajar brazos para trabajar esta flacidez que tantos nos dan lata. ¡Pues vamos chicos y juntos vamos a sudar bonito! ¡Listo chicos! Pues vamos a calentar llevando muñecas hacia el frente. Giro. Muy bien. Ahora estiro mi brazo hacia un costado. Cambio. Muy bien. Sigo. Nuevamente. Listo. Vamos a llevar codo hacia la parte de atrás. Cambio. Muy bien. Sigo. Otra vez. Perfecto. Bien. Voy a abrir compás. Intento tocar la punta de mis pies. ¿Eh? Bajo. Otra vez. Bien. Ahora vamos a bajar hacia el centro. Otra vez. Listo. Perfecto. Bien. Ahora vamos a trotar. Trotamos. 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 Bien. Recuerden que estamos calentando y que es súper súper importante calentar antes de cualquier actividad física chicos. Bien. Bien. Estamos trotando. Bien. Llevamos hombros hacia el frente. Bien. Bien. Vamos, vamos. Bien. Giro, giro mis brazos. Perfecto. Bien. Vamos a echarle muchas ganas en esta rutina. ¿Eh chicos? Bien. Bien. Levanto rodillas. Ligeramente saltando. ¿Eh? Ligeramente saltando. Uno, dos, uno, dos. Bien. Sigo. Vamos. Muy bien chicos. Sígueme, sígueme. ¿Listos? Listo chicos. Pues el día de hoy vamos a trabajar con dos kilitos de arroz o lo que tengamos en casita. Listo chicos. Pues vamos a remar sentados. Muy bien. Bien. Pego por debajo de mis piernas y jalo. ¿Eh? Pego y jalo. Recuerda que este ejercicio lo puedes realizar en la salita de tu casa o en cualquier otro banquito. Bien. Pego. Jalo. Muy bien chicos. Vamos a acabar esta rutina juntos al final. ¿Eh? Jalo. Pego y jalo. Pego y jalo. Muy bien. Vámonos al segundo ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio. Bien. Como si estuviéramos remando a una mano, ¿eh? Bien. Estiramos y jalamos. Estiro, jalo. Muy bien. Cuida mucho tu posición espalda recta, ¿eh? Estiro y remo. Estiro, remo. Perfecto. Cambio de posición. Muy bien. Estiro y jalo. Muy bien. Bien. Al frente y jalo, ¿eh? Bien. Cuida mucho tu posición. Es muy, muy importante. Estiro y jalo. Muy bien. Vámonos al tercer ejercicio. Es parecido a los anteriores. Bien. Remo hacia el frente y jalo. Estiro, jalo. Estiro, jalo. Estiro, jalo. Muy bien chicos. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ya empieza a ser un poquito incómodo, pero seguimos hasta el final, chicos. Vamos, vamos, chicos. ¿Listos? Vamos. Vámonos por el cuarto ejercicio. Vamos a hacer unas lagartijas, chicos. Bien. Vamos a apoyarnos. Les recuerdo, ya sea en la salita, en un banquito que tengamos ahí en casita. Bien. Flexiono. Abajo. 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 Arriba, chicos. Muy bien. Así. Vamos a hacerlo, ¿eh, chicos? Bajo y subo. Bajo. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Ya mero acabamos, ¿eh? Ya mero acabamos esta primera serie. Bien, chicos. Vamos. ¿Listos? Listo, chicos, pues vámonos copa a una mano. Bien. Bajo. Estiro. Bien. Paso por detrás de mi cabeza, ¿eh? Arriba. Bajo. Arriba. Muy bien. Sigo. Bajo. Y arriba. Muy bien. Cambio. Perfecto. Arriba. Bajo. Muy bien. Sigo. Bajo. Y subo. Bajo. Y subo. Bajo. Y subo. Vamos, chicos. Échale muchas ganas. Vamos, vamos. Perfecto. Vámonos al siguiente ejercicio, chicos. Vamos a hacer unos fondos. Bien. Estiro mis piernas. Y bajo, ¿eh? Recuerda que lo puedes realizar, ya sea en la orillita de la cama, en la salita. Bien. Bajo. Subo. Bien. Cuesta un poquito de trabajo, ¿eh? Pero vamos a hacerlo. Vamos, chicos. Seguimos, ¿eh? No paren de hacerlo, ¿eh? Acompáñenme en esta rutina, chicos. Ya están cansaditos en casita, pero avanzo, avanzo. Vámonos a la meta, ¿eh? Vamos. Perfecto. Vámonos. Siguiente ejercicio, chicos. Bien. Vamos a tomar el kilito de arroz o lo que tengamos ahí en casita. Llevo por detrás de mi cabeza. Bien. Arriba. Fijo mis codos. Y bajo. Muy bien. Bajo. Y subo. Perfecto. Bien. Puedes trabajar con cualquier cosa que tengamos ahí en casita, ¿eh? Vamos. Bajo. Subo. Bien. Estamos flexionando, ¿eh? Hacemos esas flexiones. Vamos, chicos. Ya. Se siente calientito. Quema. Arde un poquito. Pero seguimos así, ¿eh? Vamos, chicos. Vamos. Seguimos. Vamos. Perfecto. ¿Listo? Vámonos al siguiente ejercicio, chicos. Bien. Esta vez, como si pateara mi brazo. Bien. Estiro. Perfecto. Bien. Cuida tu posición, ¿eh? Bien. Lo único, está flexionando y ligeramente pateamos. Bien. Pero con el brazo, chicos. Bien. Estiro. Cambio. Bien. Toma bien la posición, ¿eh? ¿Listo? Ahora. Vamos. Sigo. Sigo avanzando en esta rutina, chicos. Bien. Bien. Flexiono. Arriba. Flexiono. Arriba. ¡Listo! ¿Listo, chicos? Puedes a seguir trabajando brazos. Bien. Alternando. Uno. Dos. Muy bien. Arriba. Y arriba. Bien. Seguimos. Seguimos. Uno. Dos. Y uno. Y dos. Seguimos, chicos. Desde casita, ¿eh? Lo estamos haciendo juntos. Vamos. Seguimos. Muy bien. Bien. Vamos a ser concentrado a una mano, ¿eh? Bien. Fijo bien. Y únicamente levanto el antebrazo, mi brazo recto. Bien. Flexionando. Uno. Y uno. Uno. Y uno. Seguimos. Seguimos. Bien. Cambio. Perfecto. Lo mismo. Y sigo. Bien. Recuerda tomar bien tu posición, espalda recta. Perfecto. Así. Síguelo haciendo así. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora vamos a levantar las dos manos juntas. Muy bien. Arriba. Y arriba. Seguimos. Te das cuenta, solo el antebrazo. Mi brazo está recto. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y arriba. Otra vez. Vamos. Vamos, vamos. Adelante, adelante, chicos. Seguimos, chicos. Bien. Bien, bien. Abro brazos y flexiono de un lado, del otro. Bien. Ven a trabajar esos gorditos, chicos. Vamos. De un lado y del otro. Bien. Vamos, chicos. Ya es muy incómodo, pero seguimos trabajando, ¿eh? Seguimos, seguimos. No abandones la rutina. Ya estamos a punto de terminar. Ya estamos a punto de terminar. Seguimos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Perfecto. Vamos. Listo. Superado, chicos. Listo, chicos. Pues vamos a trabajar laterales. Muy bien. Abro. Bien. Arriba. Arriba. Seguimos, ¿eh? Perfecto, chicos. Muy bien. No lo dejo de hacer, ¿eh? No lo dejo de hacer. Bien. Ya está doliendo mucho, pero me mantengo. Mantente, mantente. Vamos, chicos. Juntos. Vamos a llegar a la meta, ¿eh? Juntos. Bien. Cambiamos. Bien. Vamos a hacer un press militar, chicos. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Bien. Marca bien la posición. Marca bien la posición, ¿eh? Perfecto. Vamos. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Juntos vamos a llegar a esa meta, ¿eh? Vamos. La meta es terminar la rutina el día de hoy. Vamos. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer frontales. Bien. Hacia el frente. Vamos. Vamos. Elevo. Arriba. Vamos. Sigo. Arriba. Arriba, chicos. Vamos, vamos. Con toda la actitud, ¿eh? Vámonos. Sigo. Sigo. Muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Seguimos. Muy bien. Otro poquito. Listo. Muy bien. Cambio de ejercicio. Remo al mentón. Jalo. Muy bien. Fíjate bien en mi posición. Bien. Levantamos brazos. Muy bien. Bien. Casi toca la barbilla, ¿eh? Bien. Lo que yo tenga en las manos, ya sea arroz, frijol, lo que sea, tiene casi casi que tocar el mentón, ¿eh? Vamos. Sigo. Vamos, chicos. Vamos. Ya es el último ejercicio. Seguimos. Vamos. No lo dejo de hacer. ¿Listos? Superado, chicos. Listo, chicos. Pues, terminada y superada la rutina del día de hoy. Hoy sabemos súper bien que trabajamos bracitos, estos gorditos que tanto nos molestan. Bien. Vamos a procurar terminar la rutina. Si no la terminaron ahí en casita, vuélvanlo a intentar hasta que lo consigan. Siempre se los he dicho, cuando no terminen la rutina, vuélvanlo a intentar y consiganlo, chicos, ¿sale? Para obtener esos resultados que tanto estamos deseando. Y recuerden, chicos, que yo soy Yadi y esto fue Yadel y Merlín. Y juntos vamos a sudar bonito. ¡Gracias!